Hoy vamos a hablar sobre la adicción a videojuegos. Primero perdonadme por el eco, pero bueno, tengo toda la habitación vacía, no hay suelo, entonces no hay otra opción, he intentado grabar en otras habitaciones, pero es imposible, así que tengo que grabar esto aquí. Espero que no se note mucho, que no dificulte mucho la escucha, y nada, vamos a ello. Este tema me lo propuso un chico que se llama Gonzalo, que os voy a dejar por aquí abajo su correo por si queréis contactar con él para cualquier duda, para que os ayude, etc. Él contactó conmigo a través del correo que tengo de colaboraciones, que por cierto, si queréis hacer una colaboración parecida o cualquier otro tipo de colaboración, me lo podéis decir por el email en el que os indico que es específico para colaboraciones. Bueno, este chico vivió la adicción a los videojuegos en sus propias carnes, sabe de primera mano lo que es, entonces vio conveniente y necesario transmitirme a mí todo lo que había ido averiguando durante todos estos años, para que yo pueda transmitiroslo a vosotros, llegar a mucha más gente y poder informaros sobre esto. Algo importante aclarar es que él habla desde su experiencia y desde todo lo que se ha informado. No es una persona profesional en este ámbito, pero creo que de hecho es quizá incluso más interesante conocer este mundo desde este punto de vista, desde el punto de vista de alguien que ha tenido el problema. Es como verlo desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Creo que puede ser muy enriquecedor, por eso acepté sin duda la colaboración. Bueno, pues ¿qué voy a hacer en este vídeo? Pues voy a transmitiros toda esa información que él me proporcionó a través de diversos medios y voy a intentar que os quede lo más claro posible. Este tipo de vídeos suelen generar un debate interesante, así que por aquí abajo en los comentarios tenéis vía libre para comentar absolutamente todo lo que queráis. Siempre intento promover el respeto, pero sé que es algo que muchas veces no es posible en personas que no tienen educación. Entonces, pues bueno, lo que sea, aunque sean faltas de respeto, por aquí abajo los comentarios son revisados, pero son todos aceptados. Son revisados para yo poder leerlos todos. Como siempre, los primeros en comentar tendréis mi corazón y mi respuesta y en los siguientes es posible que también tengáis la respuesta, pero al 100% os leo a todos. Dicho esto, vamos con la información que él me proporcionó. Lo primero que me quiso recalcar es que los videojuegos no son malos. Es decir, que de por sí no es perjudicial jugar a videojuegos. De hecho, puede ser muy beneficioso. Incluso algunos pueden llegar a ser obras de arte. Existen muchos tipos de videojuegos. Multitud de ellos ofrecen una experiencia positiva. Es decir, si establecemos una relación entre horas invertidas y el valor de la experiencia obtenida, el balance es positivo. Pero también la mayor parte de ellos son negativos en este balance. Y respecto a estos últimos, desde un punto de vista pragmático, no resulta muy útil jugar a ellos. No compensa invertir tiempo en ellos. No es fácil revisar esta diferenciación de a qué videojuegos merece la pena que juegues y a cuáles no. Puesto que para hacerlo necesitas conocer muy bien tus gustos, tus deseos, el tiempo del que dispones, por qué tipo de videojuegos entres pre de elección, tener referencias fiables a la hora de realizar la elección. Gonzalo define a los videojuegos nocivos o malos, en los que no compensa invertir tiempo en ellos, como chupavidas. Los videojuegos considerados por la comunidad especializada y por los jugadores como obras maestras, son offline, es decir, sin conexión a internet requerida. Y su planteamiento se basa fundamentalmente en un modo historia con una linealidad más o menos definida y una duración claramente delimitada. Estos serían los buenos videojuegos. Los perjudiciales, por su parte, son cada vez más online, siguiendo una tendencia que viene ya de hace bastantes años. Estos videojuegos son multijugador y su duración dependerá del aguante de la persona y o de la paciencia del jugador. Suelen tener un carácter competitivo, o se gana o se pierde. Y un sistema de progresión basado en el desbloqueo de objetos que indican el estatus, el prestigio y la experiencia del jugador. Todos estos elementos contribuyen al placer que el jugador experimenta mientras juega. Y combinados, invitan al jugador a jugar más y más. Existen videojuegos de mayor o menor intensidad. Los de menor coinciden generalmente con los offline, los solitarios y clásicos, y los de mayor intensidad con multijuegos competitivos. Ejemplos de videojuegos con alta intensidad serían Call of Duty, el LOL, el GTA Online, el Fortnite... Estos son algunos de los más propensos a generar adicción. Y son básicamente los que él recomienda que no juegues. Los videojuegos offline son también tradicionales en el ámbito comercial. Un producto acabado se lanza al mercado y se vende únicamente como ese producto acabado. Hasta que llega otro nuevo, como puede ser un libro, una película... El segundo tipo de videojuegos, los online, están pesados más para otro tipo de venta, que se fundamenta cada vez más en el uso de microtransacciones y micropagos una vez adquirido el producto. Con la finalidad de desbloquear contenido accesible solo de esta manera. Puede ser un adelanto en la progresión del jugador, elementos que suponen más estatus o el pay to win. Y o tener ventajas sobre el resto de jugadores. Esto último es bastante impopular entre los jugadores y él no lo suele ver mucho. Todo esto que he comentado es muchas veces pre y post lanzamiento. El juego clásico, basándose en la repetición de contenido no novedoso, puede también con un uso intensivo generar adicción. Pero es más fácil de controlar o dosificar. El online es el más peligroso. Sobre todo si es multijugador competitivo. Puesto que supone una partida más o menos breve, con mucha intensidad que termina en tajante en una victoria o en una derrota. La variabilidad de la experiencia depende, además de ti y del juego, del resto de jugadores. Tampoco hay que olvidar la importancia del elemento económico. Las microtransacciones ilimitadas para obtener ventajas, elementos, etc. Como veis, en los videojuegos no todo es bonito. Y no todo depende del uso responsable del jugador, usuario o consumidor. Porque tiene un diseño, unas intenciones y una naturaleza interactiva diferente a la del cine, por ejemplo. Por todo esto se recomienda el uso responsable y saludable. Igual que se hace con el alcohol o el tabaco. Para Gonzalo no existe diferencia entre el tabaco, el alcohol o los videojuegos. Todos generan adicción. No es un algo imprescindible. Comienza frecuentemente con un uso recreativo. Pueden consumirse en un momento puntual y no volverse a consumir. O sí. Y algunas personas tienen predisposición a caer en este consumo descontrolado. Desenvocando en adicción. La adicción a videojuegos en particular se relaciona con trastornos de TDAH. La desarrolladora productora, cada vez más adicionalmente, lanza actualizaciones. Y contenido gratuito de pago pos lanzamiento. Que mantienen al jugador frente a la pantalla con mayor o menor acierto. Pero claramente, dado que muchas veces ya todo está hecho y precocinado desde antes del lanzamiento al mercado del videojuego. O al menos con considerable antelación. Y tan solo se limita a desbloquear mediante publicaciones de actualizaciones. De semanales, mensuales, etc. A cuenta gotas. Se crea una relación muy parecida a la del camello y yonki. El videojuego más vendido y más popular de la historia es el GTA V Online. Y Gonzalo lo define como un completo éxito comercial. Infectado de ludópatas, yonkis. Que reciben semanal o mensualmente sus dosis de droga que les proporciona su camello. Él define este juego como peligroso y adictivo. Aunque sea aparentemente inofensivo. Gonzalo ha hecho cuenta de las horas que le ha dedicado a jugar a los videojuegos. Y me dicen que fácilmente habrá estado un año completo jugando. Si lo piensas, un año son 365 días. Cada día tiene 24 horas. Por lo tanto, ha jugado durante 8.760 horas. Él tiene 22 años, entonces es como si hubiese vivido solo 21, la vida real. Algunas de esas experiencias que él ha vivido en los videojuegos no las cambia para nada, obviamente. Pero sí que piensa que no se podrían comparar con lo que podía haber vivido interactuando con la realidad. Por eso lo que le gustaría es colaborar, ¿no? Para intentar impedir que otras personas cometan este error. Él, la propuesta que hace, es que los videojuegos y otros productos potencialmente adictivos estén clasificados del mismo modo que las bebidas alcohólicas. Por grados, según su nivel de peligrosidad para enganchar. Incluso algunos solo están reservados por un determinado tipo de persona. Por ejemplo, a personas que se dedican profesionalmente a ello. De este modo se evitarían muchísimas adicciones. Y al final, quien quise realmente acceder a estos videojuegos peligrosos, lo harían, ¿no? Porque al final no se puede controlar todo. Pero ya sería algo bajo su responsabilidad y con conocimiento de los peligros de estos videojuegos en el tema del enganche. Los videojuegos más blandos y al mismo tiempo más saludables, o al menos que aporten experiencias valiosas, seguirían estando al alcance de la gran mayoría. Aunque también se incluiría en ellos toda la información. Bueno, Gonzalo me dio muchísima más información, pero no la puedo incluir toda en este vídeo porque sería eterno. De todas maneras, si lo veo apropiado, haré en un futuro más vídeos en los que pueda incluir esa información. No obstante, creo que se han enlazado aquí ideas muy interesantes que me gustaría que comentaseis por aquí abajo. También por aquí abajo os voy a dejar el email de Gonzalo si queréis contactar con él para cualquier asunto. Contadme por aquí abajo si conocéis a alguien que juega mucho videojuegos, o si sois vosotros mismos los que jugáis demasiado o pensáis que tal vez sea así. También si os ocurren remedios para la adicción a los videojuegos, aparte de, ya sabemos que hay centros especializados para esto, pero bueno, remedios un poco más simples, más del día a día, más que podáis aplicar vosotros. Recordaros que mi libro Desnúdame que te dejo ya está a la venta. Os dejo toda la información por aquí abajo para que lo podáis comprar. Es un conjunto de reflexiones, pero bueno, podéis saber muchísimo más por aquí en la página web. Prontito voy a hacer una presentación de libro en Madrid, así que estad atentos a las redes. Que por cierto, seguidme en Instagram. Si todavía no me seguís y queréis estar pendientes de lo que hago durante la semana, porque a veces he estado un poquito en subir video. Y nada, si todavía no estáis suscritos al canal, suscribiros por aquí abajo. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.